Dios te bendiga y esto es princesas. ¿Y qué es princesas? Grupo de chicas que le sirven a Dios, que le creen a Dios y que están dispuestas a hacer el cambio. No toman la presión del grupo, ellas son la presión. Donde la situación se pone difícil, ellas salen con una solución dirigida por Dios. Así que únete y une a tus amigas. Eres una princesa. Dios te bendiga. En Jeremías 31.3 dice el Señor hablando con amor eterno, te he amado. Y yo te pregunto, ¿por qué eres tan dura contigo misma? Cuando te miras al espejo, ¿cuántos errores puedes encontrar de cómo te ves, cómo te comportas, cómo hablas, la forma en que te vistes? Y es que solemos las mujeres comenzar a mirar más los errores que tenemos que las bendiciones con las que Dios y las virtudes con las que nos ha vestido. Si Dios te ama con amor eterno y no mira tus errores, ¿por qué lo haces tú? Es bueno reconocer que fallamos como mujeres, como seres humanos. Pero también es bueno no quedarnos en que fallamos, sino levantarnos y hacer algo a cambio. Decir, yo voy a cambiar y estos errores yo los voy a usar para aprender más, para crecer, para ser más madura, para fortalecerme en Dios. Dios te ha hecho una princesa. Así que no seas tan dura contigo mismo. Empieza a verte como Dios te ve. Dios te bendiga. Puedes conectarte con nosotros a través de las redes sociales en Facebook Iglesia Atros de Dios y en YouTube Iglesia Atros de Dios. También tenemos una palabra cada día para ti en Facebook Evangelista Carlos Barranco y en YouTube Evangelista Carlos Barranco. Dios te bendiga. Amén.